Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal de YouTube, Boneflop. El día de hoy les vamos a enseñar cómo y con qué preparar un efectivo batido para oxigenar tu cerebro. Acompáñenos, veamos su elaboración. Para la receta de hoy vamos a utilizar cuatro ingredientes, tres que podemos ver aquí y uno que les mostraremos en el transcurso del video. Utilizaremos un trozo de jengibre, un pequeño trozo de cúrcuma y la mitad de un pepino. Lavamos bien nuestros ingredientes para luego cortarlos en pequeños trozos y procesar. Utilizaremos medio vaso de agua. Procedemos a cortar la cantidad de jengibre, cúrcuma y pepino que vamos a utilizar para nuestro batido. ¡Suscríbete al canal! Agregamos el medio vaso de agua. La cúrcuma y el jengibre. La cúrcuma y el jengibre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Agregamos el pepino. Y por último nuestro cuarto ingrediente, una cucharada de miel de abeja. El cerebro es uno de los órganos más importantes que poseemos. Cuídalo. Mantener una oxigenación cerebral adecuada es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del cerebro y mantener la homeostasis neuronal. Recuerda que el cerebro es uno de los órganos que más oxígenos consume. Toma un vaso de este batido todas las mañanas. Hasta la próxima.